Excelente, martes 14 de diciembre para todos nuestros oyentes. Hoy, Día Internacional del Mono. Yo soy Diego Garza. Acá está el bombero. Y conmigo está el bombero. La pregunta del día es... ¿Cuánto ha caído... O sea, cuánto cayó el día de ayer las criptomonedas en general? Y, bueno, en el mercado... En el mercado... Perdón, en el mercado. En el contorno financiero de hoy vamos a estar platicando algo. De algunos temas diferentes, obviamente, tocando el tema de Omicron con COVID. Algunas noticias ahí de Peloton que por medio de algo que apareció en una serie les termina afectando en la acción y cómo reaccionaron. También algunas inversiones de Delta. Algunos casos ahí con temas de criptomonedas. Y, pues, uno que otro tema que siempre sale rebotando durante la conversación. No sé con qué tema quieres que... Pues yo creo que con Peloton. Que, bueno, fue ahí en Sex and the City, ¿no? El jueves, en la noche, que Mr. Big, como que terminando de hacer ejercicio. O sea, la escena, el güey está tirado así como que infartado y así en trascuadro de la escena está una bicicleta de Peloton y, pues, ya entender que el güey se subió a la bici y se infartó después. Es el primer episodio de la nueva temporada. De la nueva temporada, exactamente. Nunca vi esa serie. No, yo tampoco. Pero se me hizo muy interesante. Estaba escuchando y leyendo ahí las noticias y se me hacía muy interesante. Porque primero digo, Peloton está en su punto más bajo en un año y medio. Cabe mencionar que ellos ya sabían que iban a sacar la bicicleta, pero no sabían que en el contexto de que el güey hizo ejercicio y se infartó. Pero sabían que iban a sacar, pero no sabían cómo la iban a sacar en la serie, ¿no? Sí, y lo más chistoso aquí es que Peloton todavía sale con médicos expertos a decir de que no, es puro pedo esto. El güey no se murió por culpa de la bici. O sea, el personaje ficticio. Que fumaba puros y por eso el güey. Que fumaba puros y por la carne roja que comía. Por eso se murió. Que se hace mamón y es un show. Y luego también el domingo. Esto fue, creo que el viernes. Eso fue, fue el jueves en la noche, el programa. Y luego el domingo salieron con un programa, digo, con un comercial. Los de Peloton con Ryan Reynolds, que al parecer lo hicieron bastante cómico. Y pues la acción rebotó el día de ayer, alrededor de un 5%. Sí, el comercial estaba como que con una chava así, joven. Y un poquito así como que el, hablando de que el ciclismo ayuda y no sé qué. Entonces trataron de contrarrestar ahí como que el mal mensaje que dio eso. Este, con un cómico y buena onda hacer ciclismo, ¿no? Y sí, yo entrando un poco más al tema. Obviamente, siguiendo con Peloton, pero creo que va para varias empresas. Se me hace bastante, no sé si la palabra sea irónico. Pero, o sea, ¿por qué chingados está una compañía que se especializa en, pues, digo, estas bicis de casa? Saliendo a decir muchas veces en el año y medio, saliendo a decir que no son peligrosos, de que, güey. Pues porque se murió, digo, está lo del accidente del niño. Este, a ver, el tema del precio también fue una época de pandemia. De hecho, estaba sacando ahí datos. Entonces, en lo largo de 52 semanas, ahorita les he escuchado ya, discúlpame. A lo largo de 52 semanas llegó a estar en 171 dólares. Hoy andaba en 41 y fracción. O sea, ahora sí que el ajuste ha sido, este... Pero también la subida con el tema de pandemia, pues, fue abrupta, ¿no? Entonces, y ahorita quiero entrar más en esos temas con otras empresas. Pero aquí ves cómo se aceleran demasiado los precios de las acciones con toda la información que fluye y que, a final de cuentas, ya valimos madre y todo va a ser en casa y la, la, la. Y se inflan los precios tanto que llega un ajuste y, como ves, este, de estar en 171, pues, ha bajado tres, como, como tres cuartas partes del valor que tenía, este, anteriormente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita hablando de, digo, mencionas el tema de los ajustes. Estaba leyendo una nota en el, en, no sé si era New York Times o Wall Street Journal. De cómo cada vez que sale una variante, pues, ha sido más corto cada vez el rebote. Es que ya conocemos, y eso lo platicamos en las pasadas, ¿no? Como que ya conocemos el, el, la historia, ¿no? Este, pasó en marzo, se, ahí viene el COVID, es más grave de lo que pensamos, sale la OMC, declara pandemia, ta, 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 este, se ajusta el mercado, pero fue un rebote en UV. Hablando de Estados Unidos, porque, insisto, México ni a W llegamos, ¿no? Pero, pero ha sido un rebote en UV. Entonces, la siguiente, normalmente se empieza a ajustar y la raza dice, ya me la sé. Entonces, se va, se va a terminar rebotando. Entonces, la misma raza empieza a comprar porque piensa que, que es algo que, que no va a durar y tal. Ahora, ojo, Diego. Aquí, ahora ya vienen temas de, de, de probablemente subida de tasas, de altas inflaciones, de, de otros problemas que sí, probablemente lo provocó, este, el, el COVID. Pero ahorita, pues, hay que tomar en cuenta todo eso porque, por ejemplo, estaba, estaba viendo hoy muy de cerca las memes talks, ¿no? Estaba viendo el tema de GameStop, de AMC, este, y cómo les han ido pegando a lo largo de, 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 del tiempo, ¿no? Por ejemplo, este, hablamos que un GameStop llegó a estar en 48, 483 dólares y ahorita está en 135. Y hablando de un AMC, este, leí que ha subido más del mil por ciento en este año, por ejemplo. Y GameStop, hablando de términos porcentuales, era como un 640%, ¿no? Este, hoy bajó AMC alrededor de un 15% y GameStop alrededor de un 14%. Sí, sí estaba bien. Pero, pero, por ejemplo, otra cosa. Y treinta por ciento de los dos en el mes, o sea. Pasé por un GameStop en, en Estados Unidos, el fin de semana fui al Areu, este, y no mames, los, los letreos se ven ojetes, o sea, se ven desgastados, se ven pinches, eh, eh, algo que también hay que tomar en cuenta, que eso a veces no entiendo. Ya está la, la idea de que, oye, esas madres fueron Memestock y salieron en todos lados, entonces, cuando bajan, suben, está comprando mucho el, el, el irracional, desde mi punto de vista, que se quiere ganar una lana fácil, que siempre se ha ganado una lana fácil, y que, oye, cabrón, volteas a ver, y por ejemplo, en el caso de AMC, de las cosas negativas que leí, es que los pinches inversionistas, o, o los dueños de la empresa son los que están vendiendo. Entonces, como el caso, en el caso de Tesla, que yo creo que lo disfrazó muy bien este huevo, y está tan alto el valor. Si el dueño sale a vender, ¿por qué tu pinche mortal cualquiera sales a comprar? Eso es lo único que yo, a veces, no estoy entendiendo de este mercado, y me, me declaro neofito, ajá. Y, y, y pasa también en los Memestocks, que estos güeyes dicen, no manches, pues cuando iba a pensar, este, el, el año pasado, que andaba en nada de dólares, GameStop, y que llegó a valer, este, esos cuatrocientos y fracción, pues tú, cabrón, como dueño, si te están pagando chingos de veces más, pues sales y cobras, y hay racita comprando en cuatrocientos cincuenta dólares, no entiendo. Sí, y ahorita, digo, también está cayendo lo que es AMC y GameStop. Creo que ya muchas horas están vendiendo, liquidando sus posiciones para comprar sus regalos de Navidad, como lo quieras ver, que de hecho estamos a buen paso para tener unas ventas récord en esta Navidad. Que con todo y el tema es, digo, que, que lo hemos hablado también, el tema de la cadena de suministro, y el tema de, de, de la logística, bueno, eh, va de la mano, ¿no? Pero lo que, lo, lo, lo que hemos estado leyendo, ¿no? Que los puertos, cómo están colapsados, y los cuellos de botella que hay en, en, a lo mejor en California, y en todas esas partes, ¿no? Este, que han dificultado, y que, y que un punto bien importante, y, y hablando, son dos cosas. Entonces, el suministro para los, para los que compramos, eh, en, en temas de, 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 de minoreo, de minoreo, pero, por ejemplo, un Amazon o un, o ese tipo de empresas no tuvieron problemas con la cadena de suministros porque esos güeyes tienen los barcos más grandes y entendía que, como, que los barcos atendían a los más grandotes y dejaban a los medianos y más chicos para después. Sí, muchas chicas empresas fueron, pues, afectadas fuertemente, o sea, pedidos de Halloween que no llegaban. Exacto. Entonces, aquí el problema, como todo en la vida y como pasa en la economía, este, a, tanto a nosotros como, así como la clase media es la más jodida o la que se joden más, pues, pasa igual con esto. Los que tienen, eh, grandes inventarios y todo eso, pues, no tuvieron problema. Al contrario, con la inflación vendieron lo que tenían más caro, pero se jodieron al mediano y al chico porque esos güeyes no pudieron traerlo de China y no pudieron traerlo de Taiwán y la madre, este, este, y esos güeyes sí terminaron algunos quebrando y algunos teniendo problemas económicos muy fuertes, ¿no? Sí, hasta dos meses parados ahí los, los contenedores, si no es que más algunos. Sí. Estaba muy fuerte ese tema. Sí. Este, oye, estaba leyendo una nota en CNBC de, de unos datos interesantes de, por ejemplo, el Bitcoin tal cual. Sí. Oye, y decía que el... Que te voy a madrear ahorita con algo. Perdón. El, el 90% de, de los Bitcoins ya fueron minados y que esperan que el otro 10% sea minado, o sea, o sea, y esto equivale a 21 millones. Ajá. El, esperan que el resto... No, a dos puntos, o sea, son 21 millones el, el finito, el total. Ajá, la oferta. O sea, faltan dos y que igual. Ajá. Sí. Y esperan que el, el restante se pueda minar hasta el 2140. Como dato interesante y de hecho, mencioné esta parte de las criptomonedas porque ayer estaba viéndolas, contestando la pregunta del día. ¿Cada vez es más difícil el algoritmo para que se trate? Sí, matemáticas muy cabrones al parecer. Ok. Estaba viendo que estaban en un 15% abajo el Ethereum, 10% el Bitcoin, nada más ayer, estaban veintitantos al mes, este, se están siendo golpeadas fuertemente. Este, no sé qué tema traías tú ahorita de... No, pues nomás te quería, no, nomás te quería, o sea, me quedé... No me iba tan fuerte, oye. No, no, este, me quedé pensando en la mañana que estaba ahí viendo unos datos y estaba viendo las criptos, por ejemplo, este, y eso lo sé por lo que he platicado contigo, tú no es así como que de tu gusto el tema de criptos, pero no nada más te metiste en criptos y compraste arte que consideran muy pocos como arte, o sea, a ver, te lo voy a, te lo voy a, te lo voy a poner en línea del tiempo, o sea, las criptos, usaste el medio que no te gusta para comprar una jalada que, digo, te puede o no te puede gustar, pero es negocio, ¿no? Sí. Pero al final del día terminaste usando lo que no querías tanto... Sí. Para un medio que, o sea, el tema es la ambición y tener más dinero, me queda claro eso. Este, ahora, en temas del valor del NFT, por ejemplo, ¿te acuerdas la pintura esta de... Tengo mi dinero en valorizado en dólares con mis NFTs? Ok. Este, pero eso es un tema bastante, o sea, subjetivo, pues. Sí. Decía Oscar Wilde que las personas conocían el precio de todo, pero el valor de nada. Me recuerda mucho eso, o sea, todo mundo, Ay, si eso vale esa madre, pero ¿qué valor tiene? Pues nomás ellos, y como todo, la última transacción es la que termina el valor, y si le quieren pagar 100 millones, pues mamalón para el que se traga los 100 millones, y muy probablemente el güey que pague los 100 millones es un cabrón que compró criptos muy baratas, o que tiene una pinche red social, o que armó algún trip, o algún business, que por eso. También eso hay que tomarlo en cuenta, porque muchas veces, insisto, oye, tú, terrestre o mortal, estás comprando algo, este, con todos tus ahorros, sea lo que sea el dinero, y dices, no, bueno, pues que eso, este, te subes a la ola y tal, y muy probablemente el güey que pagó 69 millones es un güey que tiene 10 mil millones y que le vale madre el dinero y lo que tú quieras, pero bueno, ya no me voy a quejar de ese pedo, porque mientras haga lana, estás en lo correcto. Y ya que te toren, pues, aquí vienes y te doy así tu palmadita de, de, está todo bien. Oye, ¿cómo verías tú, en el tema ahora sí del mundo, de las finanzas descentralizadas, que ahora puedas comenzar a invertir en startups por medio de criptomonedas? O sea, descentralizado, ¿qué opinarías tú de eso? Así que es como tener una, en lugar de tener 100 monitos de arte, tienes 100 NFTs, que son las 100 acciones de la empresa privada. A ver, vamos a, nada más por partes en el sentido de, ¿qué diferencia tiene eso con el dinero? O sea, vamos a decir, oye, entiendo que el, que el encriptado del, del, ¿cómo se llama? Del blockchain, es lo que te da seguridad, ¿o qué diferencia? Porque también entiendo que todo el mundo dice, es que va para allá, y vuelvo y digo, hoy por hoy, lo que yo he visto y lo que yo he operado, me sigue siendo más funcional, hacer un SPAY, este, y usar mi tarjeta de crédito, a, a tratar de usar, este, criptos, y, y, y además, como te he dicho, como he visto, ya lo, digo, y tengo cualquier cosa en, 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 en dos, tres wallets, ¿te cobran un huevo de comisiones? Sí, es un tema, o sea, sigo, 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 este, o sea, nada más te la regreso así, ¿qué, qué, cuál es el problema ahorita del dinero? El problema. O sea, ¿qué ventaja le da eso al dinero como lo conocemos? Pues, ¿qué es la transparencia? O sea, lo, lo que le está dando el blockchain en sí es el, el, pues, no, no tener un gobierno tal cual al menos, o sea, no, va, la idea es, pues, es descentralizado tal cual. Sí, o sea, ok, cada quien sucede. Esa es, como, como la palabra lo dice, te descentralizas del gobierno, vamos a decir, federal, lo que tú quieras, y lo haces por otro lado. Sí. Pero últimamente, o más bien, en el inicio de las operaciones o el inicio de las cosas, al hacer eso, se ha prestado, y lo he leído, y lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo, exactamente, exacto. Lado dinero, terrorismo, este, chantajes, está bien cañón eso, que eso es de las, al principio cuando, cuando, yo me acuerdo que varía gente que, no manches, tengo bitcoins y me están chantajeando, como que, después, como que empecé a agarrar la relación que el güey que empezaba a operar, o empezaba a mover, o empezaba a fantochar con eso, pues, le caían los rusos y le caían, y me refiero a los rusos porque varios que, que escuché fueron güeyes de ese, en ese, este, por ese lado, ¿no? Sí. Entonces, también se prestaba ese tipo de cosas, he hablado con gente muy capaz y me dice, ah, no, güey, no, es que tú no entiendes el mercado negro, con el mercado negro no chingues, güey, o sea, yo no quiero mercado negro con nada, ¿no? Claro. Entonces, este, yo sigo pensando que todavía falta y todavía, que, 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 que últimamente lo hemos escuchado y últimamente, ah, se ha sentado gobiernos a hablar con cómo pueden hacer ya su propia moneda o cómo pueden hacer su propio, pero se sigue centralizando en eso. Sí. ¿Cómo descentralizarlo y darle un valor a las cosas? Sí, está, pues, todavía le falta bastante tiempo eso. Ahora, la pregunta que te hacía de, de qué opinarías de poder estar invirtiendo en startups por medio del blockchain. Sí. Te lo decía porque Kickstarter, pues, la, el crowd, la famosa compañía de crowdfunding. Ajá. Ya está comenzando procesos para que en el 2022 tengan una plataforma descentralizada para que tú puedas comprar tokens de empresas, pues, como si fueran NFTs, que me ha parecido, digo, una idea que no haya pensado tampoco en el mundo de los NFTs, que puedes invertir en, pues, en una startup de donde sea, mientras te saquen unos tokens de NFTs. Entonces, pero eso tendrías el derecho a, a participación de la empresa. Sí, o sea, lo que te hace, o sea, Kickstarter es crowdfunding, o sea, es como si fueras un angel investor o lo que sea, un venture. Ajá, ajá. Y sí, y sería por medio del blockchain, entonces, digo, me pareció interesante, nomás leí la nota rápido. Sí. Pero, pues, digo, qué bien por Kickstarter de estar moviéndose con, pues, con los movimientos del blockchain. Sí, sigue siendo como, o sea, yo creo que hoy por hoy sería equivocado si te dedicas a eso, no entrar en el mundo de eso, porque ha estado, vamos a decir que ha fluido mucho dinero con eso, entonces, sería ir con el mood del momento, ¿no? Sí, oye, y por cierto, te dije que es de empresas de acoplándose a este mundo, a la bola. Pepsi va a sacar mañana, güey, sus NFTs, ¿cómo ahora sí vas a comprar o...? No, ya no, se me fue el pedo, no alcancé, pero son 1.900 cigarras de, 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 son microfonitos de Pepsi, güey, y ¿sabes qué se me hace así interesante, güey? Que ya viene el Super Bowl en febrero. Sí. Y imagínate que los cabrones te puedan decir, güey, pues, a cada holder le vamos a dar un boleto al Super Bowl, güey, son 1.900, pues, ese tipo de utilidad estaría interesante, güey, y creo que se van a generar más lana en el trading del NFT. Ahora, eso de, de premiar al, al que tenga el NFT, es, solo es una única vez, o crees que pueda, o sea, crees que pueda ser como una acción después del lugar? Pues, el objetivo en sí de las comunidades de NFTs es, el objetivo es tenerlos a largo plazo, o sea, a mí en Crypto Champions me, me dan acceso a, giveaways de 100.000 dólares, por ejemplo, me dan acceso a una fiesta al año, güey, en Miami, la chinga, digo, que pueda pagar el viaje, es otra cosa, este, cosas así. Ya, me queda más claro. Y, pues, ya. Ahí voy, ahí voy aprendiendo esas cosas. Sí. Sí, lo, digo, lo bueno es que no he invertido tanto. ¿Qué pregunta hiciste? No sé si ya la contestamos. Sí, era la del Bitcoin, o sea, que estaba cayendo, pues, ayer, 10, 15, pero creo que la pregunta, me había pendejado al principio, la pregunta iba a ser cuántos había minado, pero se me olvidó, y nomás hice la otra, pero no hay pedo. Entonces, quedamos en que ya minaron el 90%, y entre, entre más hacer que el algoritmo esté hecho, pues, para que sea más difícil, y eso le cree más, vamos a decir, que más valor. Sí. Este, pero bueno, también el Bitcoin lo puedes partir en 100.000 partes, entonces, es, es muy relativo que haya 21 millones, porque le puedes agregar un cero más y. Sí. Y mis amigos, digo, no recomendación financiera, pero mis amigos súper criptomaniacos están diciendo que ahorita compren todos a la chinga de Ethereum y Alcones y la... Hay que ver, la nota que leí de los memes talks, hablaba eso, que leí hace, o más bien, platicamos hace, hace unos meses, que había, como quien dice, la SEC había hecho un estudio de por qué subieron los memes talks, que si era un tema de cortos, y dijeron, no, no es ningún tema eso, estos güeyes encontraron una... Sí, eso dice la, la autoridad, pero también la autoridad, nos podemos echar otro podcast hablando de todo lo que ha hecho Elon Musk, que se está peleando, que siempre se ha peleado con la SEC, que se le ha pelado la SEC con, con él. Sí. Este, pero bueno, en el caso de, de los memes talks, hablaban de, de, de eso, que, que, que habían hecho todo un estudio de saber por qué, por qué el precio de la acción al final concluyeron que simplemente operaba, imagínate que operaban mil cabrones, y cuando empezó todo el movimiento operaban 900 mil cabrones, o sea, subió el volumen increíblemente. Sí. Al día de hoy, al día, en estos días, ese mismo volumen es el que está operando ahorita. Entonces, o una de dos, que estoy más seguro que, te digo, por un lado, los que son dueños salen a vender, o, o los, los accionistas y los socios importantes salen a vender, y la información, y los que traen, pues de pendejo que yo voy a decir que, que, que traigo algo y le sigo creyendo al meme, pues todos compren, entonces están creando otra vez ese movimiento, vamos a ver cómo le va. Ya está. Con eso cerramos el podcast de hoy. Excelente martes, excelente semana para todos ustedes. Estamos, estamos viendo. Estamos en Ciber TV, nos pueden seguir en Instagram, guión bajo Ciber TV, Facebook, YouTube, este, y aquí, pues estamos en las instalaciones. Gracias. Nos vemos el viernes, saludos. Bye.